Te digo adiós y acaso te quiera todavía No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo Quizá comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño fuera dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Siga pensando en ti